Se han retirado puertas, se han colocado nuevas puertas, han construido muros, por lo que se han instalado nuevas puertas, ventanas, entradas y demás. Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar cómo realizar el revoque y recuperar un ambiente. Lo primero que vamos a empezar es por el azote de los hormigones. Esto se hace con arena y polona, el 3x1, y esto es para que el revoque de cal y arena luego quede bien adherido. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Como sabemos si el material tiene suficiente plasticidad, cargamos en la cuchara, se tiene que sostener algunos momentos en la cuchara. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya proyectamos el mortero, recogemos y tapamos el valle, recogemos los excedentes, y ahora procedemos a arreglar. Sin apretar, recogemos los excedentes. Ahora nos quedaron unos huecos, aquí es donde falta carga. Cogemos el suelo, le agregamos un poco de agua, tomamos que el material este en condiciones, le falta agua, porque no tiene su plasticidad. Se sostiene en la cuchara, o sea que en la pared se sostiene perfectamente. Ahora, cargamos la cuchara y alisamos sobre el valle. En la cuchara. 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 Ahora volvemos a pasar la regla. Ya esta si va a ser la última cosa. En la cuchara. De todas maneras, nos queda lo que nos falle, no importa, porque eso lo vamos a solucionar, Comenzamos a frecachar desde arriba hacia abajo, la idea es unificar el mortero anterior con el muero, el siguiente reboque se realiza desde arriba hacia abajo, no solo por una cuestión práctica, sino que la misma humedad del mortero de encima nos va ayudando a unificar y que no se nos equen mucho esta parte, y no la queda en el nuevo marco. Ahora si luego desfretachado los huecos que nos quedan, lo volvemos a tapar. El interior de los huecos que se realiza pero no lo volvemos a tienden. En el interior del conservador de los huecos que se realiza con la variedad de lineup de discapacidad. Luz, el siguiente postrebojo, el siguiente pincel, el siguiente pincel, el siguiente pincel. ¡Gracias! Bueno Ahora en las partes que unimos del roboque viejo y sobre todo encima de la paja procedemos así mojamos el fetacho apreciamos en la pared y con el fetacho mojado unificamos van a notar que al mojar el fetacho el material que ya estaba seco vuelve a ser plástico y podemos integrar perfectamente con el roboque anterior Y con el roboque de la propiedad ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡En la pared! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con el Fretacho de escoba de polifón que es el mismo Fretacho que tiene pegada un polifón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!